Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil peligrosa fecha mi vida. Madre, lléname de esperanza, de amor y de fe. Madre, guíame, en las sombras no encuentro el camino. Madre, llévame, que a tu lado feliz cantaré. La, 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 la. Madre, una flor, una flor con espinas estrella. Madre, un amor, un amor que ha empezado a nacer. Madre, sonreír, sonreír aunque llore en el alma. Madre, construir, caminar aunque vuelva a caer. Madre, sólo soy el anhelo y la carne que lucha. Madre, tuyo soy, en tus manos me vengo a poner. Madre, la, 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 la. Madre, la, 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 la. Madre, la, 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 la. Madre, la, 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 la. Madre, la, 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 la. Madre, la, 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 la. Gracias.